Este vídeo está patrocinado por ggrash.gg GGRash es una página de apertura de cajas de Rash También tiene un grade y contratos Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito Tendréis mi enlace en la descripción Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Mucha suerte y gracias ggrash.gg por patrocinar este vídeo ¿Qué quieres? ¿Cuántos C4 tengo que hacer? Yo que sé, vamos a ir, espérate, ya míralo Pero si no hay scrap, ¿no? Ahí, ahí, la mesa, esa Pero con esto no llega el C4, bro Pues no decías que lo tenía ya, eh No, no aprendí al final Necesito para el C4 2.000 de scrap Dios mío Pues no puedo reciclar algo de ahí ¿Es que a Plosiba no se lo puedo entrar o qué? Ah, ya vamos a mirar la base Aquí la tiene, la base de... Ah, ¿qué es este? Y tiene 6 o 7 sacos dentro, ¿sabes? Que antes casi le hago yo un going deep Vale, estos bunkers yo creo, eh No, 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 no ¿No? Aquí entra y tiene dos puertas abajo de chapa O sea, una de chapa abajo y una de HQ Pero rompiendo esto de aquí entra ¿Tiene puertas de HQ? La que me robó a mí O sea, habría que tirar aquí 400 explosivas, ¿no? Sí Mira tu primo, va a morir, amigo mío Tenía 6 o 7 sacos, hermano Exagerado, eh Pues 400 explosivas Vamos He visto a alguien de atrás, bro ¿Estás equipado? Seguro, no sé Me han matado Se le ha quedado una bala, tío No, voy a ver Solo, no sé Paso, no sé ¿En�ando? Veo Estar mentioned Gracias No, además Lo siento Esto Lo siento Claro Y Lo siento ас Lo siento Sí Lamento Sole Lo siento clarify Lo siento Lo siento 1 muerto 1 muerto ¿Has matado al otro? No, lo he dejado tocar Júrate rápido No lo veo A la derecha de la casa, a la izquierda Vale, por abajo Muerto creo ¿Ha looteado? Sí ¿Has looteado? Sí ¿Y este que maté? ¿Dónde está el cuerpo? Vale, aquí ¿Qué? ¿Ha looteado el tieso todo al final? El arma nada más ¿Has looteado tú? Sí El tieso ¿No? ¿Quieres Tommy bro? Sí Muerto Muerto Cúbreme, peto yo Cúbre yo, yo peto, tú cubre ¿Vale? MP5 ¿Viste? Arriba MP5 ¿Cuántas explosivas lleva? ¿Vale? Me anda mocha, me anda mocha Cuidado Cuidado que encima tú ya tienes uno, eh Uno muerto El de la MP Muerto el otro Nice Looteo Looteo Este lleva semi, bro Y me disparó a una MP Ah, vale, la MP arriba La MP es el mío Vale Me mata, me mata, me mata Me tira, bro, me ha rematado Vuelve, bro Vuelve ¿Ves tú? Toma, toma Toma Thompson Encima la casa Me tira, bro Es que no me he curado, tí A la izquierda de la casa, bro La piedra Muerto los dos Qué bueno ¿Qué es eso aquí, de atrás? O va a lootear Se ha llevado con un arma La espalda ¿Sí? Sí Lootea, lootea el lobo ese Lootea el lobo Me falta un arma Bro, me había... Vente, vente, vámonos Vamos a guardar Está looteado, ¿no? Sí Voy a guardar arma y volvemos, bro Vale, aquí uno Justo delante mía ¿310? No lo veo, bro, estaba por aquí Qué asco de matas, tío Hay que venir con la motosierra, eh Ya va, eh La próxima vez limpiamos esto con la motosierra antes de raidear Muerto, ¿no? Vale Sí Era ese Vuelvo a darle, bro Me deletearán Vale ¿Cómo está esto? 200 de vida y 70 Vuelve, bro Muerto Hermano, es que mira para allá y no se ve nada El raidea imposible, bro Humano, increíble Entro, eh Armario Me meto contigo Viene alguien ya Cubre ¡Dios lo que tienen, bro! Bro, hay que cerrar esto ya Si tiene armario Necesito martillo Como se metan con escopeta estamos muertos Grande Pero este chostana de vida, eh Quita, 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 quita Dios Mira La receta roja Mía Lanzapepos mío Torreta mía ¡Dios! ¡Qué de sacos, bro! ¿Te has dado cuenta? Voy a construir, Guille Necesito madera, ¿tú tienes? No ¿Cuánto hay madera, Torre? No, ya, bien, bien, bien Hay gente fuera, Zarite Ten cuidado Ok, yo estoy yendo Vale, vale, tú ten cuidado El que puedan matar Perfecto ¿Estás bien? Sí, soy yo, maté a uno ¡Oh! Sal Vale, Guille, vacíate Vamos a salir de ahí sin nada, ¿vale? Soy yo el que sale de la casa, eh Ok Vale, yo creo que no hay nadie, eh Te veo, Zarite Vale, ven, Zarite Súbete y llénate Ahora voy a poner una tienda, bro Para todos los revolvers La level 2 ¡ZARITE! Alguien está dando ¿A mí? Me ha puesto en medio, bro Lo teníamos, bro Le he dado 3 o 4, eh Se ha ido de dirección 170S, Torre Me estoy curando, bro Me estoy curando, bro Doble, mocha Me ha matado Me ha tirado a mí también, bro Increíble, tío Cómo Me looteo, ¿no? Zarite, ahí a la derecha lo tienes ¿La derecha? Sí Te pillo el arma, Guille Vale Levanto Píllate un arma de dentro A tu izquierda, Zarite A tu izquierda Como vean donde viven, bro Yo sé dónde viven eso, bro Si están viniendo muy rápido ¿Te me looteo, Torre? ¿Eh? Me looteo, sí ¿Te looteo? Sí, seguro Porque llevaba mi MVP 5 Me mató con semi de primera Mira, la esta tiene que ser a base, bro Porque tan rápido Me ha matado, bro Qué asco los cartuchos verdes, tío Tengo un saco cerca Hermano, que no pasa que está haciendo vida Hay un cartucho de mate, tío Es que yo creo que es ese Porque viene todo el rato a grubear ¿Este que ha venido? Sí, puede ser Viene todo el rato encima de la colina El que no está viniendo Pues mira, por lo mejor nos viene de esta base, loco No lo sé Vamos a esperar un poquillo y movemos todo ¿Qué? Mira, 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 mira Esta, eh ¿Está adentro? Yo creo que es esta, bro Vale, creo que nos acaban de coger el mini y la han estrellado Mira, sí, nuestro Eli Pero tío, pero la gente de qué cojones va, tío Vamos a buscar su nombre, Guille Inverly este Otro que me ha matado aquí Que nos damos pa' más, bro Es que nos dejan Que están tantos días Metiéndose en los campones Que se estrellándose Nos damos pa' más, bro Nos damos pa' más Mira lo que le va a costar Voy pa' allá con explosivas Tengo que reír del barro entero Rey del barro entero Voy pa' allá No está por ahí, ¿no? Sale al campón No No, sí, acá no está Voy abajo igual de todo por las dudas Estoy yo aquí, voy pa' el Guille ya Tiene núcleo HQ, ¿no? Sí Vale, le tengo la otra abierta Si explotas esa de chapa Tengo una de garaje Bro, le voy a petar el techo ¿Tú dónde estás? ¿En el dos por uno ya? ¿O en el triángulo? Estoy en el siguiente del triángulo ¿Tarite? Sí ¿Cómo va? Muy bien, me di vuelta a toda la casa por las dudas Por afuera tampoco cuesta ¿Necesitan algo? El amor Toma, si quieres, métele A tope Oye, el saco pone Kimberly ¿Era Kimberly? ¿El Dayamo? ¿El Dayamo? No, 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 no No, 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 no Vale, cubre No tiene nada, bro What the fuck, hermano? 500 de petróleo Vámonos Vámonos ¿Cómo no tiene nada, tío? Cuidado que hay gente fuera allá, yo creo, eh Cubre, cubre ¿La puedes cerrar al armario? Sí Ha despauneado, porque yo he pillado antes esto del suelo Hmm Y me sale con el MP5 de dentro y no tiene nada Por lo que nos ha robado Ha brubeado ahí antes, eh Vámonos ¿Y entonces los otros de dónde son? Ni idea, bro Vamos, vamos a mover luz ya de la casa, tío Muerto Muerto Buena Otro, otro, otro Lleva tres Lleva tres Puseo Vale, tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Buena Se ha metido en la base esa No se ha muerto, eh Pues ya sabemos dónde viven Ahí viven Ahí viven Ahí viven Ahí son Hello, ¿Dónde estás? ¿Tienes un Whatsapp, hombre? ¿Tienes un Whatsapp, hombre? Si no, yo te doy la MP5 que tengo y yo me quedo con un revólver que tengo también Ahora vengo, voy a traer explosivas Esto no para, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!